Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Nathalie y hoy les quería mostrar esta torta que me encargaron y de paso la grabé para que vean cómo la hice y tengan otra idea de torta. Así que empecemos. Vamos a hacer 3 bizcochuelos por separado. Por cada huevo vamos a agregar 30 gramos de cada cosa. En este caso tenemos 2 huevos, así que vamos a agregar 60 gramos de azúcar y 60 gramos de harina 4 ceros. Ahora empezamos agregando los 2 huevos, más el azúcar y un chorrito de esencia de vainilla. Y esto vamos a batir. Aproximadamente vamos a batir unos 5 minutos porque esto tiene que duplicar su tamaño y también disolverse el azúcar. Como nos vamos a dar cuenta que ya está, ustedes van a ver que aparte de duplicar su tamaño, también van a poder formar letras o formas arriba con esta preparación. Así que esto ya está listo y ahora vamos a agregar nuestra harina. Pero antes la vamos a tamizar. Ahora vamos a comenzar a hacer movimientos envolventes desde adentro hacia afuera hasta que se integre la harina con el huevo y el azúcar. Esto lo vamos a hacer muy despacio hasta que vean que ya no hay grumos y está completamente lisa esta preparación. Ahora sí ya tenemos lista, así que la vamos a pasar a un molde. En este caso es número 24 y aquí ya lo tengo enmantecado y enharinado, así que pasamos toda la preparación. Emparejamos por arriba y lo vamos a llevar a un horno a 180 grados, un horno medio por 15 minutos y miren ya está listo. Y como nos vamos a dar cuenta, vamos a probar con un cuchillo y si este sale seco, eso significa que ya está. También lo pueden tocar por arriba y van a ver que no se les pega nada en los dedos. Así que este bizcochuelo ya está listo. Ahora sí lo vamos a desmoldar. Hice dos bizcochuelos de vainilla y uno de chocolate, es la misma preparación, el mismo procedimiento. Nada más que en vez de agregar 60 gramos de harina, le vamos a agregar 50 gramos más una cucharada de cacao. Yo no tenía cacao amargo ni semi amargo, así que utilicé el cacao para hacer chocolatada y también salió lindo este bizcochuelo. En este caso tengo aquí mi molde, pero también le puse un papel manteca y luego le puse manteca por arriba. Esta es otra opción para desmoldar fácil nuestro bizcochuelo. Este bizcochuelo va a ser de chocolate y va a ir en el medio. Y también lo vamos a llevar a un horno a 180 grados por 15 minutos. Y aquí lo tenemos, miren de lindo que salió, así que ahora lo vamos a desmoldar. Recuerden que es el mismo procedimiento del primer bizcochuelo que hicimos. Aquí les muestro cómo le saco el papel manteca y como ven es súper fácil, miren, no se pega nada, no se desarma el bizcochuelo, queda enterito. Así que está linda esta opción también para hacer los bizcochuelos para torta. Bien, y ya tenemos nuestros bizcochuelos, así que ahora vamos a hacer el almíbar. Vamos a necesitar 5 cucharadas de azúcar, más 5 cucharadas de agua y un pedacito de cáscara de limón. Lo vamos a llevar al fuego a hervir y listo. Vamos a hacer también la crema pastelera. Vamos a necesitar un huevo y 4 cucharadas de azúcar o 50 gramos. Vamos a batir esto y lo siguiente que vamos a agregar va a ser 250 mililitros de leche. Volvemos a batir y por último le vamos a agregar una cucharada de maicena. Batimos bien y esto lo vamos a llevar al fuego, pero tiene que estar en mínimo toda la cocción. Así que pasamos esto a nuestra ollita y vamos a revolver. No vamos a dejar de revolver porque si no se nos va a comenzar a formar grumos. Vamos a revolver y van a ver que va a comenzar a espesar y una vez que lo tenemos así o ven que ya comienza a hacer burbujas, significa que ya está. Ahora lo pasamos de nuevo a nuestro recipiente y aquí le agregamos un chorrito de esencia de vainilla. Esto ya está listo así que ahora lo vamos a tapar con un papel film o si no con alguna bolsita y lo vamos a llevar a la heladera hasta que enfríe. Ahora sí empezamos a armar nuestra torta, ponemos la primer capa y vamos a mojar con nuestro almíbar. Ahora le vamos a agregar 400 gramos de dulce de leche repostero y vamos a ir haciéndolo con una cuchara. Vamos a mojar la cuchara para que no se nos pegue el dulce de leche y sea muchísimo más fácil dispersarlo. Aquí también le voy a estar agregando unos chips de chocolates que tenían, pueden agregarle aproximadamente unos 100 gramos y luego vamos a tapar con el bizcochuelo de chocolate. Nuevamente vamos a utilizar nuestro almíbar y vamos a mojar y ahora vamos a poner el segundo relleno que es la crema pastelera que hicimos. En este caso yo la puse en una manga para que me sea mucho más fácil. Ahora sí volvemos a tapar y nuevamente vamos a mojar con nuestro almíbar. Ya está listo todo lo que es la base, ahora falta decorar así que vamos a ocupar la mitad de este L de bit que estoy ocupando yo. Cualquier cosa voy a dejar las medidas en la descripción del video. Voy a agregar leche cantidad necesaria y vamos a comenzar a batir. Todo esto va a duplicar su tamaño y van a ver que van a llegar al punto letra que es este. Ahora sí ya tenemos listo nuestro chantilly así que también le vamos a estar agregando un poquito de colorante. Porque esta torta era para un varón así que le agregué colorante azul y vamos a batir un poquito más. Ahora sí terminamos de decorar la torta, vamos a agregar por arriba nuestro chantilly y luego vamos a comenzar a emparejar. Vamos a hacer lo mismo por los lados. Aquí tengo chocolate que se derrite a baño maría así que voy a estar agregando por acá por toda la orilla de esta torta. Por último vamos a terminar de decorar por arriba con una manga. En este caso hice esto, hice cuatro copitos para arriba y luego hice más chiquitos por los costados. Arriba de estos copitos le voy a estar agregando cerezas y por los costados voy a estar agregando lo que es maní con chocolate. Espero que les guste este video, es la segunda vez que me encargan una torta. Yo la verdad no hago para vender ni nada porque tengo miedo de que me salga mal o algo. Así que bueno, hice esta y espero que le guste al cumpleañero. Les comento que pude conseguir que me firmen una porción de torta y aquí estoy.